5 amigos vámonos con el segundo tiempo de esta semifinal de ida aquí en la liga scratch tu oro el equipo ya viene el primer disparo el equipo de arquitectos clavaron el primero los muchachos de arquitectos fc así que ya está esto 4 por 1 víctor arratia es el hombre que allá define dentro del área para poner esto 4 a 1 el equipo que viste de azul las penas en el primer minuto arrancando el segundo tiempo en una pelota larga llega bien víctor define el arquero todavía y alcanza a tocar un poquito el balón pero no lo suficiente vamos a ver si en este segundo tiempo reacciona el cuadro de arquitectos por lo pronto ya villasana le pega el balón sale la defensa y ya habrá saque de manos al balón viajando chávez alcanza a mandar bien la pelota después acá marcos rené alcanza a tocar el balón viene chávez después castillo controla la presión es de arratia agarra el chapo la pelota buscan acá marcos rené la pelota se va en saque de manos el corte es defensivo por parte de chávez cadengo gana la pelota ya va cadengo pisa se deja llegar a dos hombres villasana mete el cuerpo manda la diagonal castillo perfecto en labores defensivas allá viene el chapo y compañía aguanta rastra la pelota toca bien para marcos ahí ahora hace el corte hacia adentro pero le puntean la pelota después controla lópez abre bien para víctor el jugador que le dio el otro gol acá el balón se escurre hay saque de manos para el equipo de reyes viene ahí el taponazo allá hay una falta un golpecito con villasana ya le reclaman al árbitro lo va a pintar de amarillo el profe el hoy al faro azota el balón villasana en un reclamo ahí en no estar de acuerdo en la falta me parece que si hasta se oye el golpe y el árbitro al faro marca la infracción allá viene el chapo con pelota larga buscando a ronaldo que baja el esférico navarro aguanta hace la pasada chávez manda el centro al corazón del área y en el manchón penal rechaza bien la defensa de arquitectos que no sé que les dieron en medio tiempo pero salieron con otra actitud a ya ahora una falta falta que marca el árbitro ahí en tres cuartos de cancha o vamos a ver si detuvo el partido para que se atendiera al jugador del equipo de arquitecto les recordamos que este torneo próximamente estará llegando ya a la fase final con la final de la liga y los coordinadores los invitan a que se inscriban a todos aquellos amigos futboleros así que los invitamos para que por aquí en el enlace les vamos a dejar los teléfonos los coordinadores si quieren preguntar por ahí cómo está la onda de la inscripción pues llamen los interesados los que quieran jugar este bonito deporte que a todos nos apasiona habrá cupo para algunos equipos así que comuníquense por aquí les vamos a dejar el teléfono en esta transmisión y si no por aquí mismo en la página hay un enlace donde te puedes comunicar por ahí con el contador público andrés carlin o con el profe héctor martínez que le mandamos un saludo está viendo la transmisión así que con ellos dos puedes comunicarte para inscribir a tu equipo en este gran torneo liga scratch to oro los campos en los que se juega esta liga es aquí en el campo sintético américo amigo y también en la cancha enrique borja así es que los campos están excelentes allá el disparo alcanza a rechazar la defensa del equipo de ser nueve reyes también por acá en el campo adriana en el de pasto natural también se juega el torneo de la liga scratch to oro allá balonazo de castillo controla bien el hombre que ingresó para este segundo tiempo rene ochoa el camisa 27 hay un cambio de arquero entra césar pérez por parte de arquitectos salió pineda que en la primera en la primera parte tuvo bastante chamba pineda sacó unas de gol prácticamente ahí de la línea si no esto estuviera más abultado en el marcador a favor de el equipo de ser nueve reyes allá el pelotazo alcanza a peinar marcos va a navarro la marca es buena de el equipo de arquitectos después villasana cambio de juego hay un toque me parece que será balón para el equipo que viste de azul lópez se apura víctor controla otra vez lópez cambio de juego para viajar a contra la villasana busca su perfil surdo el tiro de arquitecto javier villasana encuentra el segundo y pone estos cuatro por dos allá viene villasana le pega ahora si sale volando el balón pero esto se está apretando cuatro goles a dos en el minuto 7 de la segunda parte arquitecto se está regresando en el marcador va a haber un cambio por parte de el equipo de cero nueve reyes entre el camisa 5 se va chávez por parte de cero nueve reyes no sé si se cansó ahí la gente de el equipo reyes o qué está pasando por lo pronto allá cayó el jugador de arquitecto lópez tiran el balonazo la pelota se va a ir a y saque de manos entra muñiz alejandro muñiz con el camisa 5 por parte de reyes allá se ubica en la lateral de la izquierda sigue peleando acá cuidado lópez le va a dar de cabeza al arquero pérez que entra en este segundo tiempo allá el balonazo va cadengo también castillo un teacadengo le va a llegar directo a las manos el balón a galván armando controla sale jugando ahí en corto con castillo después cambio de juego allá viene el chapo que aguanta toca acá para marcos renea ya vale hacen falta a marcos el hombre que marcó dos goles en el primer tiempo para el 0 9 reyes viene chapo se aviva cobra rápido ahora sí rené tocando allá para marcos el retrasa el balón chapo lo alcanza a tocar lo divide y gana por aquel costado el equipo de arquitectos villasana otra vez que salió encendido mete su disparo castillo alcanza a desviar hay tiro de esquina allá viene arquitecto se apura toca en corto villasana villasana el disparo rechaza galván después el chapo le ayuda y acá se va a pelear en la banda con otro pelotazo el chapo prolonga con la cabeza le queda marco le pega desde esa zona el balón se va desviado hay saque de portería para arquitectos que quiere encontrar otro gol más para cortar esta ventaja que tiene reyes todavía de dos goles era de cuatro pero en los primeros diez minutos de este segundo tiempo marco marca el cuadro de arquitectos entra chávez sale luis soto allá ronaldo navarro gana descarga para marcos juega con el chapo allá va el chapo lo desarman hay falta dice el árbitro el hoy al faro así que allá falta de chalo chalo piden que no hagan faltas porque se están sumando recordemos que en este torneo las faltas son acumulativas y después se marca el shootout así que no quiere el arquero César Pérez que su defensa cometa más faltas allá viene el disparo Pérez está atento alcanza a meterle los guantes desvía saque de manos después de que el chapo le pega con la pierna zurda queriendo acomodar el balón allá pegado al poste a la derecha y Pérez rechaza perfectamente hay saque de manos todo esto al minuto 12 aquí en la liga Scratch Duoro allá Mejía levanta el balón despeja medias va a pelear Alejandro Muñiz el balón lo toca Cadengo pero antes la defensa del 09 Reyes después René controla allá toca para Navarro Navarro pisa le caen dos hombres otra vez Muñiz descarga con el chapo que le cambia de juego a donde se mueve Navarro abre para Marcos allá va Marcos entre dos no pasa nada sigue el balón lo tiene el chapo busca su perfil zurdo alcanza a sacar López como puede va a haber saque de manos acá en la lateral de la derecha parece que está despertando el 09 Reyes después de los dos goles que recibe allá va el chapo entra al área el punterazo la pelota queda ahí sal lo quiere sacar el contrarremate remate gol de 09 Reyes cayó el quinto obra del chapo obra del chapo en una serie de rebotes ahí dentro del área ya habían atajado ahí ya habían resuelto el problema pero un rebote le da la oportunidad al camisa nueve que empuja la pelota y otra vez alarga el marcador a tres goles cinco a dos está esta semifinal de ida allá va Navarro el tiro pasa cerca Pérez se lanza pero no alcanza a llegar nada más vigila que el balón se va yendo por el poste de la izquierda viene la salida del cuadro de arquitectos balón largo allá para Villasana sal lo controla después revienta otra vez el 09 Reyes la pelota se va saque de manos emocionante este segundo tiempo allá la tiene Cadengo su disparo se va por encima después de que le queda la pelota ahí en la media luna Cadengo va entrándole de pierna derecha el balón se fue por arriba el marco del 09 Reyes cambio de precisamente del 09 Reyes allá entra otra vez la camisa 08 por ahí se presta en la playera para que no se nos confundan ahorita le decimos quién entró allá viene el balonazo lo tiene Marcos Marcos quiere hacer el desborde lo marca perfecto el lateral acá por izquierda era el balón largo para Villasana donde controla Cadengo lo marca Castillo la marca es pegadita sin dejarlo respirar prácticamente acá vengo el balón lo controla el Chapo allá va el desborde se lleva su rival el disparo gol gol de 09 Reyes gol del Chapo camisa 9 así que esto se pone 6 por 2 en el partido de ida en la semifinal de la liga scratch to oro clavando el gol el Chapo en un buen desborde que él hace se prepara la jugada mete el disparo de pierna zurda y la pelota entra cruzada nada puede hacer César Pérez y esto ya está 6 a 2 allá viene Reyes otra vez con el toque buscaban precisamente al jugador que acaba de entrar José Lara allá Marcos controla en los linderos del área toca para el Chapo el Chapo entra quiere meterse hasta la cocina ya la marca de arquitectos es perfecta ya viene Cadengo Cadengo arrastra la pelota todavía hay minutos viene Villasana que es zurdísimo entra al área manda la diagonal pero está atento ahí Armando Galván para mandar a tiro de esquina después de que Villasana hacía el recorte y después otro más le queda al perfil derecho aún así alcanza a mandar el centro el arquero está atento pegado al primer palo y manda a tiro de esquina que ya se cobró sale ahí Cadengo lesionado hay el cabezazo de Víctor a Galván alcanza ahí estirar los guantes se queda con el balón en un cabezazo que parecía que no tenía nada no sé cómo Víctor ahí le mete el efecto con la frente y ponen problemas al arquero Galván que a final de cuentas resuelve bien quedándose con el esférico 6 por 2 el marcador excelente este partido bien disputado por parte de las dos escuadras aquí hay una falta de Salazar Gil que reingresa ahí hay una falta en tres cuartos de cancha se llevaban a Marcos Navarro va a haber tarjeta amarilla para Salazar tendrá el Chapo el saque ya son cuatro goles la diferencia en este segundo tiempo todavía ya disputando la pelota otra vez Salazar hace falta allá va el árbitro parece que le dice ahí el árbitro que una falta más y habrá shootout a favor del 0-9 Reyes cuidado con ese disparo el Chapo va a venir pierna zurda es su perfil Salazar está ahí en la barrera un solo hombre allá va el disparo le pega en la espalda a Marcos el balón sale con dirección de gol pero la defensa de arquitecto rechaza otra vez 0-9 Reyes tiene el saque de manos tocan hacia atrás con Castillo que ha dado un partidazo a la defensa Castillo después allá Mejía revienta hay saque lateral va Marcos mueve con el Chapo el Chapo hace ahí una finta quiere hacer el desborde sale la marca de López también Salazar quieren cortarle el balón ahí a Marcos que sigue con la pelota recupera Villasana va solo contra dos le pega pierna zurda se va por atrás de la portería de Galván le cayó a su perfil a Villasana pero no puede meter el riflazo correctamente acá hay cambios entra el número 30 Néstor Nava Néstor Nava que entra para las filas del 0-9 Reyes acá cuidado viene allá el disparo Galván me parece que alcanza a tocar hay tiro de esquina viene el cobro la pelota es muy pasada saque de manos para el equipo de Reyes que atajada acaba de regalar el arquero Galván allá bajo los tres palos la pelota iba buscando la base del poste pero Galván no se confía se tira y defiende esa pelota para que ya después se cobre el tiro de esquina no pasó nada se sigue peleando allá en aquella zona el balón se va a jugar desde el saque de puerta para el 0-9 Reyes estamos en el minuto 22 de la segunda parte el marcador es de 6 para Reyes 2 para el cuadro de arquitecto CFC se había apretado ahí 4 goles a 2 pero otra vez el 0-9 Reyes aprieta el paso y se vuelve a despegar y tiene esto 6 goles a 2 en un buen partido disputado, peleado nadie da por perdido un balón viene René Ochoa el saque de manos otra vez René, toca para el Chapo allá va René, van haciendo la pared quiere ganar ahí el balón Mejía lo revienta ya López no puede ir a disputar esa pelota quedó muy larga entra colchado a la cancha ahí recibe el primer balón colchado, toca hacia atrás compromete un poco allá a su compañero que ya revienta el balón la tiene René en medio campo todavía con el esférico vienen con el pelotazo largo allá donde quiso bajar José Lara el esférico el saque de manos es para el equipo de arquitectos nuevamente saque lateral la pelota ahí va a los pies de colchado que alcanza a cortar cambio de juego para el Chapo hace el desborde se lleva Salazar allá va el Chapo le meten un empujón lo levantan queda ahí vamos a verla deja correr el árbitro va a dejar que salga el esférico va a ver tarjeta amarilla tarjeta amarilla la dejan correr así que hay saque de manos el árbitro aplicó la ley de la ventaja me parece que correctamente aplicó la ley de la ventaja correctamente allá la tenía este camisa 8 José Lara ya después no pudo hacer la jugada pero el árbitro aplicó la ley de la ventaja me parece de manera correcta el profe Eloy Alfaro aguanta la barrida si es fuerte hay tarjeta amarilla para el defensor de arquitectos que se barre pero la deja correr de manera perfecta y el cabezazo y otra vez Galván aparece después acá Salazar el chapo levanta un poco el balón disputa el esférico hay saque de manos para 0-9 Reyes otra vez la pelota abandona el rectángulo de juego allá colchado se levanta cabecea López va a pelear se disputa el esférico todos los balones Villasana controla toca ahí de taconazo no le entiende López ahora Galván viene con su despeje bien controlando ahí Zajalo se sigue disputando el esférico aquí dice el árbitro que se acaba el partido en la semifinal de ida en la liga scratch to go el marcador el marcador 0-9 Reyes 6 goles arquitecto 2 así que en un partida el equipo del 0-9 Reyes se lleva el marcador chapo camisa 9 la figura con 3 goles Ronaldo Navarro un gol y Marcos Navarro también marca dos goles para los 6 del equipo de Reyes mientras que Víctor Arratia y Javier Villasana son los anotadores de arquitectos FC para que esto esté 6 por 2 en la semifinal de ida de este gran torneo liga scratch to go amigos nos vamos a despedir de esta transmisión gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima en la semifinal de vuelta de este torneo ¡Vámonos!